Música Amigas, amigos, el día de hoy les voy a enseñar una tienda de dulces y cereales y todo Que se ve que está padrísimo No, no que hay en cualquier tienducha, no Esta es especializada Vamos a ver que hay y a ver que nos llevamos Música Bueno, pues ya estamos aquí con Lizeth, que es la super guau de aquí de la tienda ¿Cómo estás, Lizeth? Hola, Lizeth, muy bien Oye, me dijeron de tu tienda que está padrísima Ya vi que tienes muchísima variedad de cereales, de dulces Pero voy a echarle un ojito y si tengo dudas, ¿me dices de qué se trata? Sí, sí Perfecto, vente, cámara, vamos a ver que encontramos Música Ya estamos aquí en los cereales, a quien no le gusta el cereal ahí con lechita ¿A ti cuál te gusta más, Lizeth? El de Chucky y Krusty El de Chucky, ¿por qué el de Chucky? Porque tiene un sabor muy diferente al cereal de aquí Y el de Krusty es como el Chibius, pero tiene el sabor más amielado El de Krusty, cámara, está padrísimo Este de los Simpsons, yo me lo quiero comer todo Esto está buenísimo Oye, y estoy viendo los precios 2.30 valen estos ¿Y todos valen lo mismo? No, tengo de diferentes precios Ah, hay de diferentes precios, ¿para qué es eso? Lo que es el de Pokémon De Pokémon Está en 2.20 2.20 El de Minecraft Minecraft 2.50 2.50 Y el de Rises Pugs, colaboración con Cubs, está en 2.50 Este mero, no, este debe estar buenísimo Esta es edición limitada Esta es edición limitada, o sea, no siempre hay Ese no siempre hay, así es que hay que aprovechar No, bueno, vean, y aquí hay de los pica piedra Aquí hay de todo, están padrísimos Estos valen lo mismo todos, Lizeth Sí, cualquiera de estos sabores están en 180 A mí me gusta el de Krusty Ese es el que se ve buenísimo Ese Esos están en 150 150 Pero también está este de Dunkin' Se ve bueno ¿Este cuánto cuesta? Está en 180 Chéquense, este tiene café Este está padrísimo Pero este no lo habíamos visto nunca, ¿eh? Este está padrísimo, miren Dunkin' Donuts De este lado hay más cereales, chéquense De aquí a acá están en 180 180 Ah, perfecto No, vean los Froot Loops ahí con malvadiscos Estos se ven buenísimos Ah, no, bueno, es que aquí también están estos que vimos hace ratito Y vean, este me encantó Este es de los Simpsons Este me encanta, está buenísimo Este es de los 150 Este, chéquense de cámara Y en la parte de arriba hay más cereales ¿Cuánto cuesta en estos, Lizeth? Lo que es Lucky Charms y el Capital Crunch están en 180 El de Hershey's está en 150 150 Y de Lucky Charms al Face, el rojo, está en 180 180 Para que andaten bien, ¿eh? O sea, hay variedad ahí para estar muy... Ah, tienda de azúcar todo el fin de semana Ya saben que siempre estamos buscando cosas para las niñas o las chavas que coleccionan Y vean este Como de anime, japonés ¿O es coreano? Este, ¿qué es, Lizeth? Es un cereal coreano Se hizo muy famoso por la serie de Demon Slayer El personaje que trae el cereal es Nezuko Se ve riquísimo, rosa ¿De qué sabor será, Lizeth? Me parece que es de fresa Esta edición apenas nos la trajeron Edición limitada Venimos cuando les acaba de llegar ¿Y cuánto cuesta? Eh, $2.30 $2.30 Está padrísimo Nezuko, está padrísimo No, bueno, vean Y están los jarabes, las mermeladas ¿Estas qué son, Lizeth? Estos, estas dos son este maples Este es del Fruity Pebbles Que es idéntico al sabor del cereal Ah, está bueno Este también es el de Capital Crunch ¿Y cuánto cuestan? Eh, cualquiera en 180 O sea, ¿qué estos son para ponérselos encima al cereal? Ah, los cupcakes, al cereal A los waffles, donas ¡Ahhh! Chécate esto, camaradín Astrid, me gusta ese nombre Chécate, si va a llevar sopa Como instantánea de chetos ¿Cómo se hace esta, Astrid? Pues el teléfono de usted Es igual como la marucha Solamente tiene Los condimentos luego de la marucha Como con sabor cheto Este debe estar buenísimo Ya ven Ven, ven, ven Aquí abajo hay un buen de sabores De los chetos verdes y los chetos naranjas Esos que te dejan los dedos todos manchados Está buenísimo ¿Tampoco no? ¿Esos de los que se manchan los dedos? Eso sí Lévatelos No, eso ya se compren Chéquense esto Mamba, ¿se acuerdan? ¡Uy! Ahí cuando la secundaria ya pasó mucho tiempo Ahí tengo un amigo Que su hija es la sobrina Y le encantan los mambas Pues aquí hay Ya sabes 80 pesos Y 50 Este sabor yo no lo había visto Cámara Está buenísimo Chéquense ¿Cuál? ¡Scooby-Doo-Doo! Chéquense Aquí hay Scooby-Galletas Están buenísimas Estas son de canela Pero también hay de miel Chéquate Creo que solamente queda una ¿Cuánto cuestan estas, Lizeth? Están en 150 a cualquier sabor ¿150? Las galletas de... ¡Scooby-Doo-Doo! Están buenísimas estas ¿Se acuerdan del cereal de Crusty Que acabamos de ver? También hay chiquito Chéquense Está buenísimo este Crusty Cereal de los Simpsons Por si no les alcanza parece Este chiquito 120 Está padrísimo Chéquense esto Bueno, no Ven, cámara Aquí hay Está padrísimo esto ¿Han visto dulces de Ice? Están padrísimos Estos son como camelos 25 pesos Oye, Lizeth ¿Este qué es? Este es dulce líquido Con el sabor de Ice Así como de pulpita Ajá Está buenísimo Este, 20 pesos Es de varios sabores Y luego está este Que es de pastita Así como de... Así como el pelón Así como el pelón Pero vea Está bueno Este está bueno 20 pesos Y luego están estas Son galletas Estas de panda Sí Son galletas rellenas Estas es de caramelo Fresa Vanilla Y chocolate Ay, este es tan buenísimo Chéquate esto, cámara También hay bebidas Oye, Lizeth A ver, platícame Estas se ven como raras Debidas Ramonet Refresco Sabor Melón Este refresco Se hizo famoso Por el video del TikTok ¿Cuál TikTok? ¿O qué? Bueno, las japonesas Pasan en el video Los refrescos Son diferentes sabores Para poderla tomar Tú tienes que reventar La parte de aquí arriba Para que salga la canica ¿Qué dijo? ¿Canica? ¿Cuál canica? Tiene una canica En la parte de aquí arriba Está ahí escondida Mira, ven, cámara Aquí se ve como azul adentro Aquí tiene como una canica Y luego Y lo que tienes que hacer Es quitar la tapa Reventarle Y sale aquí la canica Para que ya le puedas tomar Ah, no, bueno Esto sí Teniría de otro lugar Porque está raro Este es de fresa Ajá De melón Y de yogur Y de yogur Ya saben Hay tres sabores ¿Tú que me habías dicho Que había uno más? Sí, está el del chuzo Está el original Y el de mora azul ¿Cuánto cuestan estos? Cada uno tiene el precio De 60 pesos 60 pesos Pues está padre Para la experiencia De tomar así como Con canica Eso está bueno Vamos a tener que ver De qué se trata A todos los que les encanta El chilito Aquí está este Mountain Dew De chilito ¿Este de qué? ¿Qué pica mucho? Sí, es Flemington No pica tal cual mucho Pero sí se siente En el momento En que lo toman Bueno, sí Como el aguardientoso Ahí es donde se siente Aquí Aquí 35 a la latita Este está bueno Pica Y mira, chécate ¿Habían visto Seven Up De cereza? Chécate esto ¿Cuánto cuesta? Igual 35 35 ¿Habían visto? Coca-Cola Sabor café Con vainilla aparte Es como echarse así Un cafecito bien nice Pero con Coca-Cola Y con gasecito ¿Cuánto cuesta este, Lizeth? Tiene un precio De 50 pesos 50 pesos Este está buenísimo Y también tengo Más sabores Que es este De chocolate oscuro Ay, mira Chocolate oscuro Este debe estar buenísimo 50 Ya saben Para que probemos Sabores nuevos Con la Coca-Cola De todos los días Ahí de la mesa No Este Para darse un gustito Chiquins esto Del espacio sideral Coca-Cola Starlight Se supone Que el sabor De la Starlight Es un sabor Misterioso La Coca-Cola Trae brillitos Y tiene Bueno, se supone Que el sabor Es misterioso Chiquins Ya cuando lo abramos Trae ahí como brillitos Así como raro ¿Quién sabe Qué sabrá esto? Es un misterio ¿Quién saber De qué se trata El sabor? Miren 35 pesitos Y ya Descubren el misterio ¿Tú ya lo probaste, Lizeth? No No Todavía su sabor Es un misterio Todavía es un misterio Así es que Hay que sacar 35 Para que se acabe El misterio Chiquins este Están buenísimos Así como el chilito piquín Pero para echarle A todas las palomitas Y a todos De todos los sabores De las papitas Y chetos Y todo lo que nos encantan Hay de rancheritos De doritos incógnitas De toreadas De las papitas De las blancas Las que son de crema De chetos Muy bueno Están buenísimos Chiquins este Doritos nachos Para ponerse las palomitas Ahí viendo la tele 50 pesos 50 pesitos Y el vitrolero Vean este Está enorme Chécate cámara Este tiene como Gelatinitas adentro Está padrísimo 200 pesos Todo este botezote Lleno de gelatinitas Grandote Y chiquito 160 y 220 Ve estas bolsotas Camarán Hay bien buen de sabores Hay de caramelo El de leche con chocolate Crema de maní Y el clasiquísimo El de cacahuate Hay tantos Que no me decido Por cuál Tú, tú, tú ¿Cuál crees cámara? También hay harinas Para hacer los pasteles Los cupcakes Está buenísimo Una nueva más Bueno, pues yo ya les enseñé la tienda Ya saben Plaza Isasar 89 Piso 5 Candy Room Si les gustó el video Denle like Compartan Corte Que queda Y vamos a llevarnos Las galletas Las llenos Es prostó Piso 5 Número Como Lo Lo Lo